Quinta segundos, tiempo. Te quiero hacer una aclaración, Carolina. En el caso del Parque de la Estación fueron dos proyectos de ley, se votó por unanimidad y era un proyecto de tu bloque y de mi bloque. Con lo cual no es que fue solo tu espacio político, fue una lucha de 20 años de los vecinos. Pero además, si todos coincidimos con el tema de profundizar el proceso de descentralización, como acabas de decir vos, y eso implica que las juntas comunales tengan mayor capacidad de decisión. ¿Por qué tu espacio político desconoce las competencias que hoy tenemos las juntas y no cumple los procedimientos para el uso de los espacios públicos, desconociendo nuestra autoridad? Gracias, candidata, a su tiempo para preguntar. Se agotó. Ahora Carolina Finardi tiene un minuto para responderle. Tiempo. Es gracioso que la presidenta de la Junta Comunal nos plantee que, por ejemplo, después de cuatro años hicieron un relevamiento de zonas para poder hacer espacios verdes. ¿Cómo puede ser que hace 16 años que gobiernan, 12 años, 12 años que gobiernan la comuna y no dieron respuesta a estas problemáticas? Y encima se quieren subir a las reivindicaciones de los vecinos y vecinas y de las cuestiones que hemos logrado desde nuestro espacio político con articulación política. Nosotros creemos en un gobierno de cercanía que le dé pelota a las demandas de los consejos consultivos y que esté al lado de las necesidades de nuestros vecinos y vecinas, como hicimos, por ejemplo, en la pandemia, que el gobierno de la ciudad no hizo una sola medida para dar respuesta, por ejemplo, a los comercios que tuvieron que cerrar. Muchas gracias, candidata. Va a exponer ahora a Pilar Autori Puigbo, que es la candidata por la libertad de avance.